¿Qué hubo usted con el órgano judicial que estaba actuando en la entrada y registro de las dependencias de la Consejería de Hacienda? Bueno, no sé qué entender. El órgano judicial... ¿Qué hubo de instrucción 13 de Barcelona? Una en dos momentos. Yo recibo una llamada del juez del número 13. Empezamos a hablar y yo hay un momento... ¿A qué hora? ¿A qué hora? Eso fue, creo, sobre las 23, 23 y pico, también está, 11 y algo de la noche debe ser. ¿Hasta ese momento no había tenido ninguna otra llamada? Yo con el juez, ninguna. Entonces, lo que le iba a decir, una que pueden ser dos, porque en el momento que estoy hablando y le estoy explicando, en el momento que me quedo, pienso... Porque era un número 93, no sé qué, no era un número que yo identificaba. Y me quedo un momento pensando, pienso a ver quién es esta persona y me está... A ver, lo digo sinceramente, pensé en un periodista. Entonces, en el momento que le digo, perdón, señoría, me deja que le devuelva la llamada. Y entonces, colgué y le dije a los compañeros, oye, este número puede ser de los juzgados de Barcelona. Dijo que sí y volví a llamar y seguimos la conversación. Y la única llamada que tuve de este juez. ¿Es cierto que en esa llamada le ordenas... Por cierto, yo no sé en aquel momento, a mí no se me identifica como juez del 13, se me identifica como juez de incidencias, no recuerdo si era el 2 o el 3, no tiene importancia, pero no me dice que es el juez del 13. ¿Usted recuerda si en esa llamada el magistrado le ordena que tome todas las medidas que garanticen la seguridad de entrada y salida de la comitiva judicial? Bueno, de entrada no puede ser porque ya habían entrado por la mañana. Pero sabe que no habían podido entrar los que estaban detenidos. Esa conversación a mí me dice el juez que tenemos que hacer para sacar a la comisión. Y yo en aquel momento, recuerdo, le digo, por cierto, esa llamada está recogida en un acta, porque lo vi en las diligencias, es exactamente sin matices la conversación que yo tengo. Recuerdo exactamente lo que yo viví en ese momento. Y es, el juez lo que me está trasladando es, está la secretaria judicial que quiere salir y no puede salir. Y hoy nos quedamos, me quedo yo, como se queda todo el equipo de mandos, extrañaos porque nosotros, eso no es lo que estamos viviendo en el SECOR. Nosotros no estamos viviendo que ellos han acabado la diligencia y que ya quieren salir. No digo que no la hayan acabado y que quieran salir. Digo que no es la percepción que nosotros tenemos en ese momento. Nosotros habíamos montado, y es lo que le explico al juez, un cordón policial que se monta entre las 10 y las 10 y media de la noche, donde hay una serie de cambios. Primero nos dicen que van a salir todos, luego los guardias civiles que iban uniformados nos dicen que ellos tienen que salir con los vehículos. Nosotros dijimos, los vehículos no estamos en condiciones en este momento de posibilitarlo, porque con la gente que hay, aquí hay que entrar rúas, eso es imposible en este momento. Entonces se nos dice, se nos dice, la información que llega al SECOR, porque a nosotros nos la trasladan los mandos de allí. Yo no hablo con la Guardia Civil directamente. Perdónenme que le interrumpa, pero le preguntaba exactamente por qué le había ordenado el magistrado en esa llamada. Que facilitase la salida de la Secretaría de Judicial. Eso es lo que le preguntaba. Pues ya está respondiendo. La pregunta es, ante esto que nos acaba usted de relatar, ¿podría explicar a la sala cómo ante estos acontecimientos usted mantiene un total, dice que no recuerda el número exacto, yo le digo que está registrado de más de 37 llamadas con la persona que estaba de alguna manera dentro de esa concentración como dirigente y solo una llamada con el órgano judicial 16 horas después? ¿No tuvo usted interés en comunicar con el órgano judicial para ver qué estaba pasando, qué necesitaba? Bueno, yo con el órgano judicial, nosotros estamos hablando continuamente con la Guardia Civil. Nosotros con el órgano judicial solo se habla con la Secretaría Judicial una vez y en instancia mía a partir de esa llamada. Nosotros la interlocución que tenemos respecto de la práctica de la dirigencia judicial la tenemos con la Guardia Civil. Y yo, otras interlocuciones, yo estuve hablando con el presidente del Tribunal Superior de Justicia dos veces. De momento, si no le importa, era en relación con el órgano judicial que estaba haciendo el registro. Es decir, es que yo le pregunto esto porque cuando usted habla las 23 horas llevan 16 horas de registro y ya habían sido destrozados vehículos, no podían salir. Entonces, usted como mando... Vamos a formular la pregunta. Sí, la pregunta es exactamente por qué tarda usted 16 horas en comunicar o en tener algún ofrecimiento, vamos a llamarlo así, de auxilio al órgano judicial. Es que nosotros el auxilio al órgano judicial se está haciendo y se está vehiculando a través de la Guardia Civil durante toda la diligencia. Pero son ustedes los responsables de la seguridad en el exterior. Sí, somos los responsables del orden público y de la seguridad ciudadana. Sí, sí. Es así. No era la Guardia Civil. La Guardia Civil estaba haciendo una entrada y registro. Pero usted me habla en relación a la diligencia. Nosotros, claro que hay... Yo al exterior, a lo que estaba ocurriendo en el exterior. Sí, lo que estaba ocurriendo en el exterior, lo he comentado, vuelvo a decirle, con el presidente del TSJ y lo comenté también con el fiscal superior de Cataluña con el que tuve una o dos conversaciones también. Gracias.